Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien en casa. Yo soy Depol y te doy la bienvenida a mi nuevo y renombrado podcast, Depolcast. Un podcast que te ayuda a ser esa persona que tu perro cree que eres. Oigan, y qué gusto estar por acá de nuevo con ustedes, compartiendo experiencias, anécdotas, consejos, tips y todo eso que hace que puedas mejorar para darle la mejor calidad de vida a tu mascota. Hay cosas que nos gusta, hay cosas que no del todo, pero son necesarias para la crianza integral de nuestros peludos. Así que en este podcast lo vas a escuchar. Recuerda que la misión de este podcast, si eres la primera vez que lo escuchas, es ayudarte a hacer conciencia del modo de crianza que le estamos dando a nuestros peluditos. A veces hay cosas que solo nos gustan a nosotros, que nos vuelven felices, pero no necesariamente le pueden hacer bien a tu mascota. Así que hay que tener un equilibrio entre lo que hacemos y nos gusta y lo que necesita nuestra mascota para darle una mejor calidad de vida sin problemas de conducta. Así que si quieres darle una calidad de vida equilibrada a tu mascota, este podcast es para ti. ¡Qué bueno mi gente que me acompañen! ¡Qué bueno mi gente! De verdad estoy muy contento de que cada vez somos más. Hemos crecido mucho desde la última vez que estuvimos por acá en redes sociales. Estamos creciendo en TikTok, estamos creciendo en Instagram, estamos creciendo en YouTube, estamos creciendo en Facebook y por supuesto acá en Spotify y en todos los canales de difusión de podcast. Estoy muy contento que somos más que seguidores una gran comunidad de gente que se preocupa por el bienestar de sus mascotas. Si consultaste conmigo en alguna asesoría, si seguiste algún consejo de los que te dejo en mis redes sociales, si viste alguno de mis videos o compartiste mis videos, te agradezco mucho porque sé que te preocupas por el bienestar integral de tu mascota y sabes que merece una nueva calidad de vida, merece estar tranquilo y feliz. Como siempre digo, estar bien con positivo. Así que mi gente, bueno, en este capítulo, en este capítulo inicial, quería hablarles de un tema digamos que lo he repetido en algunas ocasiones, pero me gusta siempre reforzarlo porque es algo que mucha gente le cuesta y es el tema de qué tan mimado debe ser mi mascota o más bien qué tan, cuál es la forma correcta de mimar a mi mascota. Creo que, miren, en el tema de mimos, en el tema de demostrar amor, yo siempre digo, los seres humanos demostramos cómo lo hacemos los seres humanos. A todos los individuos que quisiéramos demostrar nuestro afecto, ya sea nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros panas, nuestros amigos. Y lo mismo hacemos con nuestras mascotas, es decir, comimos caricias. Demostrar afecto es nuestra manera de, pues, amar al prójimo. Sin embargo, con nuestras mascotas está muy bien, pero no tan bien. Es decir que la balanza siempre hay que mantenerla equilibrada, no hay que ser ni muy, muy, ni tan, tan con el tema de la emocionalidad que mostramos de nuestras mascotas, porque podemos generar una dependencia al afecto y una exigencia de parte de ellos y crear una nueva necesidad. Yo siempre digo que una mascota sobre mimada necesita o sobre necesita ese tipo de atención y cada vez lo va a exigir más. ¿Y qué va a pasar cuando no le puedas dar? Va a pasar que le va a faltar. Y si tú estás de viaje o no le puedes dar ese tipo de afecto todo el tiempo, pues, le va a crear una necesidad ansiosa y va a buscar tener esa atención. Y cuando no la tenga se va a sentir muy mal, va a caer con miedo y ese miedo va a generar ansiedad. Imagínate una mascota con ansiedad que no tiene lo que siempre le das. Se va a sentir muy mal y va a manifestar diferentes problemas de conducta. Y les digo porque en muchas de mis consultas, de muchos de mis clientes tutores, me dicen, ¿sabes qué, Paul? El tóxico soy yo. El tóxico soy yo. Yo mimo a mi perro demasiado. Cuando llego a casa, primero saludo a mi perro y luego a mi esposa y a mis hijas. Y miren, no es para juzgarlo, pero pasa con frecuencia que el perro nos vuelve locos. El perro está ahí para nosotros y es nuestra compañía, nuestro afecto, nuestro mundo. Pero cuando sobredamos, el perro sobrenecesita. Y ahí está la dosis que le puede generar ese problema posteriormente. ¿Ya? Sí. Y es algo que depende estrictamente de nosotros. Ojo, no estoy diciendo que dejes de mimar a tu mascota, que dejes de demostrar el afecto. Yo creo que el afecto es lo más maravilloso que podemos darle a nuestra mascota, pero siempre con medida. Es decir, con dosis más bien. Esa es la palabra, la dosis que demos. Porque no quiero decir que no lo mimes. Ojo, repito y hago hincapié en esto. No quiero decir que no le mimes y no le quieras. Que no generes, pues, lazos de afecto y compartas tu hogar con tu mascota. Pero siempre tiene que haber una dosis equilibrada y tiene que haber más bien ese amor indulgente en atención de calidad. Mucha gente se conforma con llegar a casa y comenzar a mimar a sus mascotas, sentarse en un sillón y engordarlos, darles premios, darles comida y listo. A la vida se vive bien. Pero es mejor llegar a casa y darle atención de calidad, sacarlos a pasear, enseñarles algo nuevo, hacer actividad con tu mascota. Pero no mucha gente tiene el tiempo o se da el tiempo para hacer eso con sus mascotas. Y cuando una mascota está sobre mimada, no se exige en aprender nada nuevo. No hay actividad mental en su mascota. No hay actividad de su olfato, físicamente, intelectualmente. Entonces el perro deja de trabajar y tener una motivación para hacer las cosas. Se vuelve vago y solo sobreexigente porque solo eso haces con él. Entonces se vuelve, si tú no te gusta salir, no te gusta hacer nada y solo echarte un sillón después de venir a casa a comer y a darle mimos a tu perro, pues tu perro va a ser el reflejo de eso porque va a comenzar a manifestar eso precisamente de ladrar, aullar, romper cosas porque no tiene nada más, porque se duerme de una manera donde está sobre mimado, sobre atendido y no tiene nada más que ofrecer. Mientras que si llegas y le das actividad física, le enseñas algo nuevo, sales con él y le das una independencia que él también pueda resolver sus problemas y que maneje la soledad y no todo el tiempo esté pegado a ti, pues créeme que va a ser un perro mucho más equilibrado que cuando no estés en casa se va a comportar de mejor manera. Va a balancear eso de poder necesitarte a tal extremo de llorar, sino más bien de esperarte tranquilo, eso sí, extrañándote como siempre, pero esperarte tranquilo en casa, durmiendo, jugando con algún juguete y pasándola tranquilo hasta que tú puedas volver. ¿Qué prefieres? Mira, tener un perrito que está tranquilo y esperándote y amándote como él, esperándote a que vuelvas a casa o un perro que cuando tú sales se vuelve loco, llora, ladra, no sabe qué hacer y se desespera. Mucha gente egoísta dice, no, yo quiero que mi perro me ame y me busque por siempre y me espere como loco porque yo lo amo a él también, pero es un amor pasional. El perro no entiende de eso, no entiende de sentimientos. El perro es un ser emocional. Las emociones se vuelven una necesidad para él, la emoción de sentirse atendido todo el tiempo y si tú esperas que el perro se sienta atendido todo el tiempo, le haces más mal que bien. Así que recuerda, todo con dosis, siempre establezcamos un valor en nuestras mascotas, ese valor nos devolverán a nosotros con equilibrio. No sé, cuéntame en los comentarios dime qué piensas de esto, si eres el tóxico de la relación eres tú. Cuéntamelo, no importa si lo eres. Lo importante es darse cuenta para poder actuar a tiempo. Les digo que este tema es muy común y es muy controversial. Mucha gente no le gusta que hable de esto. Me ha tachado de loco, de maltratador incluso por decirles que tengan un equilibrio en la dosificación del tema de la indulgencia. Pero créanme que ahí hay gente que, bueno, obviamente me dicen, no, es que mis perritos siempre han sido mimados y nunca han tenido ningún problema. Porque normalizan los problemas. Normalizar que el perro ladre todo el día, normalizar que el perro no pueda socializar con otras personas y otros perros, normalizar que no puedas tener visitas, normalizar que no puedas salir a ninguna parte sin que tu perro haga un destrozo. Normalizar que tu perro no coma de manera normal, para ti no hay problema. Entonces, obviamente no te das cuenta de lo que le estás haciendo. Y dices, bueno, eso me gusta a mí, me gusta llegar, mimar, consentir, me gusta dormir con mi perro todo el tiempo y que él pase pegado a mí cuando estoy en casa. Pero eso me gusta que me siga. Entonces estás pensando más en ti que en tu mascota. Entonces yo creo que si piensas así, no deberías tener una mascota. Porque lo que te hace bien a ti, no necesariamente le hace bien a tu mascota. Así que bueno, todo el mundo puede tener un perro, lamentablemente. Les digo, lamentablemente todo el mundo puede tener un perro, pero no todos deberían tener uno. Eso es la clave de esto. Así que bueno, espero que hagamos una reflexión. Esto no es para atacar a nadie, sino para buscar reflexión sobre las cosas que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien. Como para poder evaluar si estamos dando más de lo que tu perro necesita o si es solo para mí. Así que bueno, pensémoslo, meditémoslo un poquito y me cuentan en los comentarios. Recuerden que si quieren un acompañamiento, una asesoría personalizada, lo pueden hacer. Siempre van a encontrar un link en mi perfil de Instagram, en el perfil de TikTok, donde pueden agendar una cita personalizada conmigo y con mucho gusto les voy a ayudar con planes personalizados que buscan lograr el equilibrio entre tu mascota y por supuesto tú. Así que bueno, espero que les haya gustado el primer capítulo de Polcast. Nos vemos en una siguiente ocasión vigente. Chao, chao. 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 Chao.